Transform Europe es una red de fundaciones políticas, la mayoría de ellas de tenecia marxista, pero no solo, de 23 países europeos, incluida una organización que intentamos hacer en Hungría, transform en Hungría, con todas las dificultades que esto trae. Parte de la función que tenemos como pintante izquierda, por supuesto, es la recuperación de lo mejor del pensamiento revolucionario de nuestro continente. Por eso me parece tan importante este seminario, recuperar la figura de Lukács, no recuperar, pero sí volver a traer en el tiempo para conmemorar el centenario de los libros más importantes para el pensamiento revolucionario europeo, como fue Historia y Conciencia de Clase, me parece absolutamente central. Pero no solamente por la idea de volver a pensar el presente desde lo mejor del pensamiento marxista, en este caso, del siglo XX, sino porque además, lo hablábamos hace un minuto antes de empezar la conferencia, Hungría vive unos momentos absolutamente terribles en los que parte del discurso de la extrema derecha que gobierna el país está basado en la negación del Estado socialista durante el siglo XX y la negación de sus figuras. Yo solo quiero traer aquí, como recordatorio triste, que Lukács, que aparte de ser marxista, es un inmenso filósofo, que más allá de los límites de considerarlo como una parte del legado político de L.F. K. R. es un enorme filósofo. Y ha sido su memoria borrada hasta el punto de que su estatua fue removida en 2018 de Budapest y el archivo histórico que permanecía en su casa, la casa en la que él vivió durante muchísimo tiempo, en la que hemos estado Francisco, Jordi y yo, el archivo ha sido desmantelado. Con una obsesión por buscar, como decirlo, a la caza de un pensamiento que indefiniblemente, aún no sea una izquierda o no, tiene un valor intrínseco per se absolutamente brutal. Yo lo que creo es que recuperar a Lukács es una maravillosa manera, además, de recuperar ese pensamiento crítico de Hungría, hoy más necesario que nunca para poder luchar contra la extrema derecha con la que estoy segura Lukács hubiera combatido como hizo en vida con todas y cada una de sus fuerzas. El archivo está a salvo, esta obra antes estaba custodiado por la Academia de Ciencias de Hungría, ya no, pero se creó expresamente una fundación internacional para el archivo histórico de Lukács y el archivo histórico está a salvo, fundamentalmente porque se encontraron muchísimos manuscritos no publicados en la famosa maleta que volvimos en su casa, que hicieron posible un estudio posterior de la obra no publicada de Lukács al estudiante fascinante y de la que es custodio esta fundación internacional. Tiene una página web a la que os animo a que os inscribáis, es la que tengo el honor de decir que Transforme Europa hemos colaborado para que se pueda conservar el precioso pensamiento de uno de los mejores pensadores del siglo XX del que vamos a hablar esta tarde. Así que muchísimas gracias por invitarme y muchísimas gracias por hablar de Lukács. Muchísimas gracias Marga. Vamos a llevar a cabo el seminario de la siguiente manera. En primer lugar va a intervenir Francisco José Martínez. Inmediatamente después va a intervenir Belén Castellanos con su ponencia sobre cómo leer o para leer, mejor dicho, historia y conciencia de clase. Así que sin más, Francisco José, tienes este momento. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, vamos a hablar sobre Lukács y Korts aprovechando la cuestión del año 23, que son las utilizaciones de las efemérides. Yo voy a estructurar esto como en tres puntos. Primero, una breve, un breve, bueno, todo va a ser un breve sobrevuelo, pero bueno, los dos primeros van a ser más breves todavía. Uno sobre la coyuntura en los años 20, luego el marxismo en los años 20 y luego una comparación entre historia y conciencia de clase y marxismo y filosofía. Bueno, lo primero es la cuestión de los años 20. Bueno, los años 20 nos vamos a centrar, claro, en Centroeuropa, la Mitteleuropa. La Mitteleuropa que está ahí es un punto en los países del centro, como decía Heidegger. Y es un momento en los años 20 en los cuales la modernidad, en tanto que marxista beberianamente, la podemos considerar como un proceso de racionalización, de cuantificación, de cosificación, de mecanización y en el aspecto psicológico individual de despersonalización y privación del alma. Es decir, es un momento en el cual se produce una crisis en estos años. Estamos después de la Gran Guerra, en la que luego se llamó la Primera Guerra Mundial. Estamos en los años 20, en lo que se llama el periodo entre guerras, aún asumiendo el impacto de la Gran Guerra, que como muy bien dijo Benjamin, fue el momento en el que las masas campesinas de Europa se acercaron a la tecnología moderna. O sea, es esta tragedia de la tecnología que la primera vez que las grandes masas campesinas europeas se acercaron a la tecnología fue la tecnología de la muerte. Es decir, la tecnología de los aviones, de los dirigibles, de los gases, de la artillería, etc. Y quedaron completamente anonadados. Es lo que cuenta Benjamin, que cuando volvían esos campesinos a sus pueblos, les preguntaban cómo lo habían visto. Y ellos no podían contestar, porque habían tenido, como decía Benjamin, habían tenido experiencias, habían tenido vivencias, pero no habían tenido experiencia, el farón. Es decir, el impacto de las cosas que habían vivido, no las habían podido conectar con su trayectoria previa. Y por eso estaban un poco como habriendo sufrido, otro concepto fundamental de Benjaminiano, un shock. Bien, este es el momento. Entonces ahí se produce, en esa época, en esa época de los años 20, una crisis del Estado liberal que obliga a desarrollar una especie de, como de un laboratorio de ideas. Es decir, se constata la crisis del Estado liberal y se empieza a investigar. Investigaciones de tipo teórico, pero sobre todo de tipo práctico. Es interesante porque cuando se habla del surgimiento de los totalitarismos, a mí no me gusta esto que unifica demasiado al nazismo y al estalinismo, que son, digamos, organizaciones políticas monstruosas, pero de distinta forma y con distintas justificaciones. Y la noción del totalitarismo lo une todo. Pero lo que se suele obviar es que estos movimientos surgen como respuesta al hundimiento y a la crisis profunda del Estado liberal que supuso la Gran Guerra. Entonces ahí se empieza a desarrollar... Se empiezan a desarrollar experiencias. En el lado de la derecha está primero el fascismo italiano, en los años 20, el nazismo, unos años después. Hombre, luego ya hay diferentes dictaduras. Hasta nosotros tenemos una. Le mueven la dictadura blanda, ¿no? La dictadura Primo de Rivera. Pero había... Hubo una serie de movimientos, digamos, totalitarios en esta época. fascismo, nazismo... Pero luego, en el otro extremo, el bolchevismo, que acababa de tomar el poder en Rusia, en las ruinas del imperio ruso, empieza a, digamos, a estructurarse como un Estado nuevo, ¿no? Y entre los dos polos, pues ahí están en las experiencias de la socialdemocracia, fundamentalmente la socialdemocracia normicana. Es decir, que todas estas respuestas, estas teorías, y sobre todo acciones políticas de los años 20, vienen a responder a la situación de crisis que ha posterior a la Primera Guerra. Entonces, en esa situación, los intelectuales, y eso quien lo analiza maravillosamente es Michael Lobby, tiene un libro dedicado al joven Lukács, que se llama algo así, como la génesis de los intelectuales revolucionarios. Y ahí hace un análisis maravilloso de la situación de la Mitteleuropa en esta época. La Mitteleuropa, como su nombre indica, está en el centro. Entonces, claro, había dos tendencias y eso pasaba tanto en Alemania como en Hungría, que son los dos países a los cuales nos vamos a dedicar. Uno por Korch y otro por Lukács. Había dos tendencias sobre estos autores y sobre estas sociedades. Por un lado, del oeste venía una tendencia, digamos, racionalista, capitalista, modernizadora, de origen anglosajón, que quería hacer pues un desarrollo industrial, acelerado, una modernización. Entonces, había ahí, pues eso se ve en las revistas, se ve en las editoriales y se veía como a una, ahora se ve en algunos sitios en España, sobre todo de provincias, capitales y pueblos de provincias que no han sido destruidos, donde aparecen títulos como la moderna, ¿no?, en algunas tiendas. Entonces, había una especie de tendencia, digamos, modernizadora, occidentalizadora. Pero luego, los intelectuales, fundamentalmente los de izquierda, ahí no se sentían bien. Notaban que eso, pues todo lo que pasaba, ¿no?, la idea del mecanicismo, la idea de la despersonalización, la idea de la cuantificación. Es decir, en última instancia, utilizando esa contraposición tan interesante, el dominio de la civilización científico-técnica sobre la cultura burguesa, la cultura tradicional, ¿no? Entonces, en esa tensión, estos intelectuales, sobre todo, Lukács, Bloch, por ejemplo, Korts menos, porque Korts era, él era de formación jurista y más, como más técnico. Entonces, digamos, el misticismo le iba poco. Pero estos intelectuales, como Bloch, por ejemplo, como Lukács, que tenían una vena mística muy bastante desarrollada, pues se orientaron hacia, en lugar de hacia occidente, hacia oriente, ¿no? Y ahí, fundamentalmente, intentaban retomar la tradición mística jasidita, es decir, de los judíos miteloeuropeos, y que en aquel momento lo acababan de hacer Martin Buber y toda esta gente, habían hecho, habían publicado los cuentos jasiditas, había una especie de relanzamiento de la mística judía, y también la grandeza de la novela rusa Tolstoy y fundamentalmente Tolstoy. Entonces, ahí había una especie de crítica místico-religiosa de la civilización occidental. Y nuestros autores, ya digo, Korch menos, pero Lukács y Bloch, decididamente, se orientan hacia ahí, ¿no? O sea, ellos, viendo la crisis digamos de Occidente, pues se orientan hacia Oriente. Y cuando, después de la Primera Guerra, o al final de la Gran Guerra, con el hundimiento del Imperio Ruso, los, y él, la victoria bolchevique, pues entonces, claro, dicen, ya está, es verdad, la solución estaba en el Este, pero no era nuestra solución mística, religiosa, Tolstiana, Dostoyevskiana, sino una versión nueva del marxismo, etcétera. Entonces, empiezan, digamos, a orientarse, ¿no? Como los heliotropos, empiezan a orientarse hacia la experiencia, hacia la experiencia bolchevique, ¿no? Yo creo que ese es un punto absolutamente esencial. ¿Cómo, ante la crisis de la modernidad, la crisis del desarrollo capitalista, posterior a la Primera Guerra, estos intelectuales radicales centro-europeos, no solo centro-europeos, pero fundamentalmente centro-europeos, empiezan a orientarse hacia Rusia, hacia el Este. Bien, también recordar simplemente que en esta época, los años 20, es el gran auge de las vanguardias artísticas, es decir, que hay ahí un paralelismo que luego se perdió entre vanguardia artística y vanguardia revolucionaria que es realmente importante. Eso lo analizo muy bien Benjamin y hay una especie de recuperación desde el futurismo italiano hasta el constructivismo ruso y luego todas las experiencias, el surrealismo, el dadaísmo, el cubismo, es decir, hay una especie de contemporáneo de desarrollo, de un desarrollo efervescente en la cultura en los años 20. Y ya para centrarnos en Centro Europa también, el año 23 son años, bueno, en general, los años 20 son años de lucha, de inmensas, intensas luchas obreras en toda Europa. Desde Italia, que era el momento del orden nuevo del joven gran chino, toda la lucha de los consejos obreros, la ocupación de fábricas, todo esto, pero lo mismo pasaba en Alemania, en Austria, en Hungría. Es decir, hubo, fueron momentos de amplísima lucha obrera, huelgas, de desarrollo de consejos obreros, incluso de conatos de revoluciones, tanto espartaquista en Alemania, en la República de Turinja, que duró un par de meses, de las cuales, curiosamente, fue también ministro ministro de justicia Corch, es decir, y la revolución ahí también en Hungría, el cual fue ministro de cultura Lukács. Es decir, hubo también una gran efervescencia política en los años 20. Eso sería una especie como de presentación de la situación de estos años. Segundo punto, hacer una especie también como de mapa muy breve para ver dónde se inserta el marxismo de Corch y de Lukács, el marxismo en los años 20. Entonces, ahí hay una línea mayoritaria que era la de los grandes... Ah, bueno, claro, otra cosa que había dicho en aquel momento son también el desarrollo, sobre todo en Alemania, del gran partido socialdemócrata y el gran partido más pequeño pero también muy fuerte comunista originado en la Liga Espartacus de Rosa Luz en Búz y Lignes. Entonces, ahí con grupos del Partido Socialista Unificado Democrático en el cual colaboró Corch y que también se introdujo, se juntó con la Liga Espartacus para formar el Partido Comunista Alemán. Entonces, el marxismo marxismo más desarrollado en aquella época es el marxismo de la Segunda Internacional fundamentalmente el SPD alemán con Kauski como gran pope. Kauski, aparte de su capacidad política y teórica a veces se desprecian. Nosotros los que estábamos en el Partido Hidalgo conocíamos a Kauski como el renegado Kauski. Pero bueno, Kauski es un gran filósofo y un gran político. Bueno, y de hecho, las malas lenguas dicen que lo mejor que tiene Lenin es lo que tiene Kauskian. Cuando dejó de ser Kauskian la cosa se estropeó. Pero bueno, eso es discutible. Yo estoy de acuerdo, pero eso es discutible y lo dejamos ahí. Entonces, el gran partido socialdemócrata, partido socialdemócrata que además tenía la legitimidad por la conexión con el viejo Engels y un partido socialdemócrata que se encontraba en unas condiciones políticas relativamente favorables y entonces, bueno, pues pensaba que era posible porque ellos además tenían una noción muy mecanicista, muy determinista del marxismo y pensaban que el socialismo era inexorable y no solo que era inexorable sino que estaba casi al alcance de la mano y que entonces que esa cercanía pues permitía una conquista digamos política no pacífica del socialismo a través de las elecciones hay que tener en cuenta que en aquel momento eran grandes masas electorales no solo la socialista sino también la comunista y tenían esa posibilidad con un marxismo digamos muy muy determinista una filosofía de la historia muy rígida y que iba una especie como de camino inexorable hacia el socialismo les daba el optimismo de avanzar por ahí esa era la línea fundamental determinismo histórico sociologismo económico de los alemanes sale otra una línea revisionista que hace esto pero más porque encima se carga toda la teoría histórica de Marx toda la filosofía de la historia y pone el acento en los elementos éticos y ahí es el revisionismo fundamentalmente Bernstein que hace una especie de recuperación kantiana de la filosofía y del eticismo entonces es aún digamos como más pacifista más eticista todavía que la línea fundamental de la segunda internacional que es la la socialdemocracia en Kowski el austromarxismo es una especificidad importante fundamentalmente Otto Bauer porque estos retoman a Kant también pero en una línea digamos menos eticista más política que que Berstein y al mismo tiempo es interesante aquí a nosotros no nos interesa pero es muy interesante porque ahora sobre todo con todo el follón que tenemos con el nacionalismo Otto Bauer fue uno de los primeros y de los que desarrolló con más profundidad una reflexión marxista sobre el fenómeno nacional que tener en cuenta que el imperio austrohúngaro era un mosaico de 20 30 nacionalidades de idiomas de culturas de religiones de todo entonces ellos en Viena estaban en una posición muy bien situada para plantear los problemas del nacionalismo pero aparte de eso ellos tenían ahí una postura intermedia porque claro en el momento en que surge la revolución rusa vamos a ver cómo decirlo los más avispados de cada partido incluido al español de cada partido socialista se van orientando hacia el bolchevismo van empezando a mirar hacia el bolchevismo van empezando a decir bueno es que estos lo están haciendo es que están haciendo la revolución es que ese sería el modelo pero entonces hay una discusión en todo el movimiento socialista y comunista y marxista de esta época sobre el problema del camino a la revolución y el problema del poder de la toma entonces el austro marxismo Otto Bauer se queda en una cosa como intermedia ¿por qué? porque tanto Kauski como Berstein paulatinamente pero se van separando del o sea van condenando o sea van perdiendo interés y van condenando la revolución rusa por considerar bueno una cosa que no era que no era pequeña que era por ejemplo pues haber cerrado la Duma es decir la asamblea constituyente haberse cargado los soviets y haber iniciado un proceso de burocratización en los años 20 de incipiente pero que ya se veía por donde podían ir los tiros entonces hay una especie de rechazo tanto en Kauski como en Berstein Otto Bauer está en el intermedio por un lado considera que la revolución rusa es la adaptación del socialismo al atraso económico ruso dice bueno es que lo que ha hecho Marx es un estudio de digamos las sociedades más avanzadas especialmente la inglesa y ahora bien ¿qué pasa? ¿se puede hacer la revolución en un país atrasado? ese es el problema en un país donde el proletariado es débil en un país donde las masas fundamentalmente son las campesinas y entonces claro ahí estaba el problema para las fracciones de los partidos socialistas que se fueron corriendo y que en los años 20 nosotros el PC se fundó en el 23 pero todos los partidos comunistas occidentales se fundan en esos años 21 22 23 25 por ahí en esos 6 o 7 años prácticamente todos los partidos comunistas se fundan en Europa Occidental todos estos con el referente hacia el boche mismo y luego se integrarán en la internacional comunista entonces estos eran como favorables para todos o sea lo veían hay que tener en cuenta en aquel momento esto o sea la diferencia fundamental entre la tercera internacional no era solo el apoyo a la URSS que fue lo que se quedó al final la tercera internacional sino también la idea de que el camino soviético el camino bolcherique era el verdadero camino para la revolución y que lo otro era puramente digamos reformismo etcétera etcétera entonces ahí había una discusión sobre los modos de llegar al socialismo que se planteaba por primera vez no una mera teoría sino una acción política un experimento político funcionando entonces ya digo Otto Bauer rechaza la imposición del método ruso como canon de toda revolución proletaria diciendo que el bolchevismo solo es bueno para Rusia y ya lo define como socialismo despótico esto luego se podrá desarrollar alguno cuando yo era pequeño en los años 80 cuando uno de nuestros temas de discusión era justamente la esencia o las características fundamentales de los socialismos realmente existentes si eran socialismos si no eran socialismos en qué eran socialismos y luego cómo caracterizarlo como capitalismos de estado como socialismos degenerados como socialismos con capas burocráticas algunos los asociaban no y no de forma muy desencaminada con el modo de producción asiático es decir por eso va el despótico y como una especie de asianismo es decir de influencia asiática en el socialismo europeo es decir y ahí este la discusión estaba en la validez del método Otto Bauer dice reconozco que a ellos les ha ido muy bien pero no no es nuestro camino luego había una línea una línea un tanto sui generis que podemos llamar un sindicalismo revolucionario que recogió muchas influencias de Sorel que era un tipo como muy cubioso en ese momento defendía una especie de sindicalismo revolucionario basado en la idea del mito y tal tuvo una importancia fundamental Sorel sobre grandes pensadores y actores marxistas de los años 20 sobre Gramsci incluso sobre Benjamin sobre Mariátegui es decir hay una idea y además ahora quizá podría ser interesante la recuperación por la importancia del mito y de los elementos pasionales no racionales en la acción política especialmente en la acción política revolucionaria y Sorel tenía los dos puntos fundamentales uno era la cuestión esta del mito por ejemplo y el mito que usaba fundamentalmente era el mito de la huelga general el mito y luego una concepción más apolítica de la acción política y más ligada al sindicalismo y al consejismo esto tendrá importancia no la línea esta de Sorel pero en general la línea consejista tendrá mucha importancia en 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 Korts Lukács un poco en su etapa lusenburgista pero le duró poco pero Korts fue consejista prácticamente toda su época y el consejismo retomaba de retomaba de Sorel no tanto la idea del mito esos aspectos emotivos y todo este digamos entre comillas y racionalismo sino más bien la importancia del sindicato y de los de los movimientos vamos de los de los consejos obreros de los soviets como el elemento fundamental para la acción política si vamos a a los socialistas rusos a los socialdemócratas rusos pues el partido se llamaba obviamente partido socialdemócratas rusos ahí había como dos tendencias una la menchevique que curiosamente eran los mayoritarios que jugaban como minoritarios y la bolchevique los mencheviques eran una postura bastante cercana a la línea fundamental de la segunda internacional caustiana en ese sentido por ejemplo Martó consideraba que las bases para ir al socialismo pues no se daban en Rusia y por lo tanto no había que intentar pasar directamente al socialismo sino que lo que tenían que intentar hacer era desarrollar una república burguesa democrática y ahí ir acumulando fuerzas para el socialismo porque los elementos para ir al socialismo un portador del socialismo que suponga un proletariado maduro que además cuente con la simpatía de la mayoría de la población segundo una economía industrializada y el tercero el requisito fundamental la democracia entonces claro el menchevismo critica al bolchevismo precisamente por su utopismo maximalista y por su antiparlamentarismo entonces ellos vieron con gran perspicacia que el sistema bolchevique tal como se había instalado pues al final se convertiría en un régimen dictatorial de una minoría basada en el terror y la burocracia y ellos previeron ya una salida bonapartista a la aventura bolchevique que fue lo que al final pasó con el estalimiento los mencheviques fueron eliminados y luego los bolcheviques también tenían como dos o tres líneas fundamentales una línea entre comillas derechista que aunque era la más izquierdista luego al final era la más acabó situándose en la derecha que era la la de 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 una postura extremista por la izquierda que era la de Trotsky y Lenin mientras vivió pues intentando repartir lo trágico del asunto es que la mejor posición o sea lo que hubiera sido más desde el punto de vista del marxismo clásico ajustado o sea la vía socialismo mejor hubiera tenido que ser la que defendía Buhari que era una especie de juego avanzar en el socialismo en tres patas industria pesada industria ligera y agricultura por cierto esta línea esta idea del socialismo en tres patas fue la que recuperó y llevó a cabo unos años después Mao y la revolución chino Trotsky al contrario defendía una proletarización acelerada de la situación y una un control manu militari de los campesinos la conclusión triste y eso siempre me atrae todos los odios de mis amigos trotskistas y de mis enemigos ya ni lo digo es que quien llevó a cabo el programa de trotskista fue justamente Stalin porque lo que hizo Stalin fue cargarse a los campesinos cargarse a digamos a las tendencias burguesas y hacer una proletarización forzada obligada que fue un auténtico desastre lo trágico de trotsky fue eso que al final hicieron una versión degenerada y bárbara de su posición utópica de una especie de desarrollo de desarrollo de la industria acelerado basada en una militarización de la economía bueno estos son los dos primeros puntos o sea hemos visto un poco la situación de crisis mítel Europa tendencias occidentalistas tendencias orientalistas primero místicas luego bolcheviques el campo de los de los marxismos europeos y ahí para pasar ya inmediatamente a la comparación entre los dos textos y los dos autores los dos empiezan con una línea más o menos consejista rosa lusenburguista para entendernos y los dos evolucionan más o menos rápidamente y más o menos de forma más más consciente y más consistente Lukács que Korch que Korch siempre mantuvo ese consejismo y al final se fue separando de él se fue separando del bolchevismo el comunismo pero ellos se insertan justamente son de esos autores esos políticos filósofos mítel europeos que intentan que piensan que han descubierto la salida en el este y fundamentalmente en el bolchevismo bien tercer punto voy a comparar las dos obras Historia y Continencia de Clás y Machismo y Filosofía con los elementos primero elementos comunes luego diferencias y luego diré algunas cosas de Korch y muy rápidamente alguna de Lukács porque Belén se va a centrar más en Historia y Conciencia de Clás elementos comunes primero y por eso es el título de la ponencia la restauración filosófica del marxismo enfoque filosófico no economicista hay que tener en cuenta que el kausquismo había convertido al marxismo al materialismo histórico en un sociologismo y en un economicismo y había borrado o casi eliminado el materialismo dialéctico es decir el aspecto filosófico entonces aquí los dos tienen los dos autores tienen un enfoque filosófico eso es importante vuelta de la filosofía al centro del marxismo segundo esto supone también que no es cualquier filosofía sino hay una recuperación de la dialéctica fegueliana aquí tened en cuenta que en esta época se produce una recuperación de la dialéctica fegueliana no solo en nuestros dos autores sino también en Gramsci que le viene directamente a través de Gentile y sobre todo a través de Croce los idealistas italianos entonces hay una línea directa de Hegel hay una especie de recuperación de la filosofía pero no una filosofía cualquiera sino una filosofía dialéctica hegueliana los dos son heguelianos los dos libros estos son heguelianos fundamentalmente heguelianos luego historicismo luego historicismo es decir frente a la idea de una ciencia determinista rigurosa un historicismo los análisis hay que adecuarlos a la circunstancia completa el mundo cambia y la teoría tiene que cambiar con ella recuperación del historicismo los dos también defienden lo que se puede llamar una concepción restringida del marxismo es decir la concepción restringida del marxismo dice lo que hizo Marx es simplemente y nada menos analizar las condiciones del surgimiento del capitalismo en Inglaterra y como mucho en Europa occidental pero fundamentalmente en Inglaterra es decir ha estudiado un caso histórico concreto con fechas y espacios y por lo tanto estos autores no admiten una concepción amplia del marxismo el marxismo como una filosofía de la historia que se puede aplicar a todas las épocas y a todos los a todos los los momentos yo estuve en los años 90 en Angola y les decía pero ustedes olvídense del socialismo ustedes lo que tienen que hacer es una democracia burguesa no 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 intenten ustedes saltar del colonialismo portugués al socialismo no 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 se pueden dar saltos ustedes ustedes no tienen capacidad tecnológica ni ni política para hacerlo pero bueno pero ese era un punto que fue la base del estalinismo el estalinismo considera el marxismo como una filosofía de la historia esclavismo sudalismo capitalismo socialismo y dice que todos los países tienen que pasar por ahí y además que Marx la teoría marxista permite explicar todo esto esta es la concepción amplia los dos autores están metidos en la concepción restringida del marxismo otra cosa importante de los dos pero especialmente de Koch es la aplicación autoreflexiva del materialismo histórico a sí mismo dice Koch y dice bueno pero si aplicamos el materialismo histórico a otras cosas ¿por qué no lo explicamos a nosotros? y en esa aplicación es en lo que le permite defenderse que el el marxismo solamente Marx solamente había estudiado esa el surgimiento del capitalismo en Inglaterra entonces es un modelo no ha estudiado en general la historia la filosofía de la historia en general que coinciden en esta época porque luego Lukács varía ese rechazo de la dialéctica de la naturaleza el marxismo solo se ocupa de la dialéctica de la historia eso ya digo que el último Lukács en ontología la ontología del ser social y en su ontología de tres tomos hay una especie de recuperación de la centralidad de la idea de naturaleza hegeliano inglesiana que matiza esto pero en esta época rechazan la idea de una dialéctica de la naturaleza defienden que la dialéctica es solo histórica ah también los dos centralidad de la praxis y ahí se puede meter también a Gramsci bueno a Gramsci también se le puede meter por la recuperación del marxismo de la filosofía y de la dialéctica centralidad de la praxis los dos en esta época sobre todo son muy activistas muy practicistas y entonces ponen el hincapié en la praxis dicen lo fundamental de la teoría es simplemente ser una guía para la praxis o sea ahí es lo que les interesa Corche lo dice y dice estamos en un momento revolucionario y el marxismo tiene que contribuir a la toma del poder por las masas obreras por el proletariado justamente por eso en los años 59 finales cuando esa situación revolucionaria ya no existe es cuando empieza a decir es que el marxismo tomar el marxismo en sentido literal es es racionario porque en una situación ya no revolucionaria ya esa idea que teníamos en los años 20 ya no no tiene sentido interesante esto esta combinación del historicismo con la autoaplicación a la historia y a la praxis es un activismo político de origen consejista en los dos y de simpatía dicho más simpatía la de Lukács que la de Corche Lukács escribe un libro esencial también en el 24 al año siguiente dedicado a Lenin o sea que es una especie de como de puesta puesta al día de él mismo con la tradición bolcheviqueno Corche siempre fue mucho más mucho vio el bolchevismo desde mucho más lejos concepción del marxismo ah esto es importante los dos más como crítica que como ciencia positiva es decir como ellos estamos rechazando la contención sociologista economicista determinista de la segunda internacional insisten más en el carácter crítico que en el carácter positivo de ciencia positiva del marxismo el marxismo es crítico y ahí lo sitúan en la línea de la izquierda hegeliana de la crítica de la dialéctica hegeliana por la izquierda hasta Feuerbach que es lo que retoman el joven Marx y el joven Engels unidad entre teoría y la praxis aunque aquí hay otro aquí hay un matiz el matiz es que desde su conversión al bolchevismo Lukács da un papel central al partido mientras que Korch además como le charla en el 26 pues el pobre el partido como lo pone entre paréntesis y relaciona y esa es una de las críticas por ejemplo que le hace Sánchez Vázquez en el prólogo a una de las versiones de marxismo y filosofía publicada en México que justamente esa especie de cortocircuito inmediato entre la teoría marxista y la práctica revolucionaria sin mediaciones mientras que Lukács introduce siempre la mediación del partido para Korch el marxismo es la mera expresión directa de la agrosis y se sitúa en el interior de la misma y también aquí esto supone una separación de la línea kauskiana leninista que en esto coinciden de que la ideología socialista viene insuflada inyectada proyectada sobre la clase desde fuera por la obra de unos intelectuales radicalizados para Korch tiene una concepción expresionista de la teoría la teoría es una expresión directa de la acción revolucionaria de las masas para Korch esto es una expresión directa e inmediata mientras que para Lukács es una expresión mediata y además a través del partido y luego claro la interioridad y exterioridad o sea que para Korch solamente hay la acción revolucionaria del partido del partido de las masas del proletariado que genera como expresión propia la teoría marxista frente a esto Lukács mantiene cuando se adhiere al bolchevismo que digamos que el marxismo viene desde fuera en la tradición kauskiana y leninista también es interesante un detalle que le voy a dedicar un cierto tiempo porque no se conoce mucho que los dos coincidieron lo que se llamó la primera semana marxista del trabajo que por cierto el año pasado se celebró en Alemania el centenario se hizo en Turingia que era donde acababa de estar este corche de ministro en la república esa que duró menos todavía que la húngara en el verano del 22 se juntan diferentes tendencias marxistas de la época es importante este seminario por muchos motivos uno lo convocó Franz Bile aconsejado por Korch que era amigo y Franz Bile es el que financió y protegió la escuela de Frankfurt y por eso la escuela de Frankfurt considera que esta primera semana laboral o del trabajo según Sarbeit Arbeit Boche semana de trabajo algo así en alemán es el seminario fundacional de la escuela de Frankfurt Bile lo apoyó dirigido por Korch que lo organizó por Korch pero le invitó convenció a Bayer para que lo financiara y ahí estuvieron nada menos que Lukács Pollock Bifogel Korch Bile hay una foto maravillosa que bueno eso se puede mandar donde están todos una foto espléndida están todos los 20 o 30 marxistas más importantes de aquella época los tres temas curiosamente que se trataron fueron primero la crisis actual primer punto cuestiones de método que justamente se las encargaron sería divino tener los papeles los audios de aquella relación justamente a Korch y a Lukács y por último las cuestiones organizativas curiosamente al año siguiente bueno en el año 25 les condenaron los dos libros se da el caso curioso en el 25 que Korch que era miembro de la internacional comunista fue primero miembro de la dieta de Turingia se mantuvo luego miembro o sea diputado del Reichstag y diputado miembro elegido y en el asistente al quinto congreso de la internacional donde Deborin hizo una crítica brutal de los libros de Lukács y de Korch era curioso él como militante estaba en el congreso que le condenaron y luego en el 26 le echaron a Korch bien estas son las principales las principales además nos echaban es curioso lo de la a mí me hace mucha gracia los apelativos que utilizaban para denigrar los estalinistas estos los echan como izquierdistas está bien normal pero profesorales o sea les llaman como diciendo son ustedes demasiado ocultos como a veces llamaban a mí me hacía mucha ilusión y decía también a Lukács le llamaban es un cosmopolita digo curioso lo de los adjetivos denigrantes de los estalinistas diferencias bueno la fundamental es que mientras Lukács es filósofo y crítico literario Korch es fundamentalmente judista fue catedrático de filosofía del derecho y ministro de justicia de la república de Tunisia dos mesecitos duró la pobre Lukács en cambio mantuvo siempre un pensamiento no solo filosófico sino fundamentalmente ontológico de hecho su última obra es la ontología que saben que es el prólogo a la ética que la ética no la pudo desarrollar también aquí aprovecho de hacer un paréntesis es que porque lo mismo le pasó a Sánchez en lo furibundo del estalinismo y hay que tener en cuenta que Lukács estaba en Moscú donde podía desaparecer en cualquier momento un día para otro y el pobre hombre aguantó ahí muchos años en la cuerda floja se dice es que fue es que se vendió es que no sé qué le gustaba a usted esos años 30 en Moscú a ver cómo lo hacía bueno pero lo importante es que estos autores al ver que Sánchez Báje lo cuenta igual y eso que él no estaba en Moscú con lo cual no tenía miedo que le pegaran un tío directamente pero decían como vimos que no podíamos entrar directamente en la política como vimos que no podíamos entrar directamente digamos en la teoría dura en el marxismo pues ¿qué hicimos? nos metimos en la estética y entonces tanto Sánchez Báje como Lukács se metieron en la estética es decir empezaron a desarrollar una estética marxista que era una forma de hacer política indirecta y al mismo tiempo poderse liberar y decir oiga no yo estoy trabajando sobre Dostoyevsky ah no yo es que estoy trabajando sobre Goethe no mire es que yo estoy escribiendo sobre Picasso y con lo cual ellos podían desarrollar un marxismo digamos radicalmente anti-stalinista pero como no entraba en la lucha política yo tuve una experiencia en el congreso del 85 en en Montreal que las delegaciones que venían de los países socialistas los filósofos eran monstruosos eran dialéctica materialista punto a punto vamos los manuales de Stalin uno tal de otro pero en las ciencias sociales es decir teoría de la literatura filosofía histórica sociología teoría del lenguaje estaban completamente a nuestro nivel en el nivel europeo es decir tenían un pensamiento enormemente libre claro porque eso no chocaba directamente con la filosofía ahora bien si tú empezabas a hablar de dialéctica o empezabas a hablar de marxismo ya te encontrabas ahí con la ortodoxia mientras que por las ciencias sociales se iban escapando que es curioso eso tan lejos como en el año 85 pero a estos hombres en los 30 no les quedó más remedio entonces este Lukács su investigación fundamental en estos años 30-40 en los años duros del stalinismo él se dedica fundamentalmente a estética es decir a estudios estéticos literarios fundamentalmente bien ah hay una diferencia en que Korsch evoluciona rápidamente yo pensaba antes que solamente en el tal más de los años 30 pero es una la relectura que he hecho de marxismo y filosofía ya lo dicen marxismo y filosofía que Mars abandonó y Engels se entiende abandonó pronto la filosofía y se desarrolló para desarrollar una teoría científica de la sociedad capitalista es decir hay una especie para esto retoman toda la discusión está por ejemplo en los escritos maravillosos de los anales franco-alemanes que editan el número ese único que editan Ruge y Mars pues ahí hay justamente la idea de la relación entre filosofía y proletariado y cuando Eden dice claro dice la filosofía tiene que consumirse tiene que agotarse pero ese agotamiento es una realización práctica y eso su sujeto es el proletariado entonces hay una conexión además con esa parte tan maravillosa cuando habla del gallo francés y el proletariado alemán es decir hay una especie de búsqueda de articulación de proletariado y filosofía Korch insiste en eso abandona la idea de filosofía construcción de una teoría de la sociedad capitalista y especialmente de la sociedad capitalista inglesa en eso Lukács no Lukács mantuvo siempre una idea mucho más filosófica mucho más ontológica entonces no da ese paso entre paréntesis esa postura la postura de Korch es la de sacristán aquí lo mismo es decir utiliza la filosofía pero lo que hace al final es ciencia ciencia social ciencia como ya saben en ese maravilloso artículo sobre la noción de razón no de ciencia la noción de razón es una crítica de sacristán a la noción de irracionalismo de Lukács que hace en la destrucción de la razón pero tiene otro artículo maravilloso sobre la noción de ciencia en Marx se articulan tres nociones de ciencia la ciencia hegeliana y en general idealista como Wissenschaft la ciencia de la izquierda hegeliana como crítica como critique y la ciencia anglo positiva como science science que es la misma palabra en inglés y en francés es decir que esas tres ciencias esos tres conceptos de ciencia se articulan en Marx cuando decimos incluso cuando dice Korch que lo que hace Marx al final es ciencia es ciencia en ese sentido de articulación dialéctica si queremos entre la Wissenschaft idealista hegeliana dialéctica la critic de la izquierda hegeliana hasta Feuerbach y jóvenes más y incluso también el elemento positivo de las ciencias sociales positivistas anglosajones ah bien y ya por último Lukács mantuvo una fidelidad crítica siempre al movimiento comunista mientras que Korch se separó del comunismo y al final hasta del marxismo clásico yo no sé si decir algo más o dejarlo aquí bueno puedo decir alguna cosa más sobre Korch que el menos conocido bueno Korch participó en el movimiento estudiantil libre hay que tener en cuenta que en aquel momento y eso lo analiza muy bien Benjamin los movimientos juveniles alemanes esos que llamaban los banderofoges los pajaritos andarines fueron uno de los núcleos fundamentales del nazismo pero bueno pero había algunos movimientos por ejemplo este es el movimiento estudiantil libre cercano al social entonces él entró en su juventud se fue a Inglaterra y allí se relacionó con la sociedad fabiana con toda la tradición sindicalista inglesa en 1919 se afilia al partido socialdemócrata alemán independiente que había surgido como escisión pacifista cuando los partidos mayoritarios el SPD se digamos abraza el militarismo de la primera guerra y combina el sindicalismo y el socialismo es el ministro de justicia en el gobierno de Turinji y ha dicho miembro del parlamento en Turinji y del RESTAC en 1924 asistente al quinto congreso de la internacional comunista como un izquierdista no bolchevich o sea ahí iba ya un poco como de de por libre le expulsaron del partido comunista en el 26 importantísimo vivió en Dinamarca con Brecht como Benjamin y dice Brecht que su maestro en marxismo fue Korch o sea que esto también ha sido muy importante la relación Korch Brecht fue muy íntima muy íntima hasta que Brecht se quedó en lo que luego sería la República Democrática y eso ya supuso una cierta ruptura a Korch que estaban los Estados Unidos pero en estos años 20-30 estuvieron juntos en Dinamarca en el exilio brechtiano en Dinamarca y ahí es donde el propio Brecht reconoce que Korch le enseñó el masismo crítico a la deriva de la US claro la crítica era fundamentalmente no tanto o no solo la del parlamentarismo sino también que se habían cargado los soviets o sea mientras que la socialdemocracia lo que lo que digamos reprochaba a Lely y al dolcevismo era el haberse cerrado haber cerrado la Duma haber prohibido los partidos políticos etcétera etcétera lo que le reprocha como buen consejista este Korch fundamentalmente es no solamente haber cerrado el parlamento la Duma sino también haber destruido o anulado los soviets fue crítico también claro la imposición del partido bolchevique como partido único la crítica y luego ya crítica de los elementos la crítica de la paz de Bred Litowski la persecución de Krosta cuando los marineros de Krosta son digamos achatados por Trotsky y la NEP claro porque la nueva política económica le parecía para él una vuelta hacia el capitalismo y por lo tanto pues la crítica violentamente considera a la URSS como un capitalismo de Estado es uno de los que desarrollan esta idea del capitalismo de Estado ya lo he dicho antes las diferentes versiones que había de lo que fue la URSS y los países del socialismo real de Korch fue uno de los primeros que habló del capitalismo de Estado en ese sentido se separa de Trotsky para Trotsky era un socialismo degenerado un socialismo burocratizado un socialismo con un partido comunista digamos dictatorial pero con una estructura económica socialista no Korch es uno de los primeros que acusa de esto luego lo retomarían los maoistas también de capitalismo de Estado a la naciente Unión Soviética también critica que la tercera internacional como la segunda internacional supeditaba el internacionalismo al nacionalismo claro él criticó por eso se metió en el partido socialista independiente la sumisión a la política de Bismarck del partido socialista y el llamar a la guerra y al mismo tiempo critica la sumisión del internacionalismo con lo que suponía el abandono del internacionalismo y critica también el abandono del internacionalismo por la tercera internacional superitando todo al nacionalismo del partido de los intereses soviéticos entonces ahí establece ese paralelismo bien también critica esto ya es una crítica teórica critica tanto al marxismo de la segunda internacional como al de la tercera porque para él mantienen un dualismo entre teoría y praxis excesivo el primero reniega de la filosofía y el segundo mantiene la filosofía pero en la línea que se ve en el famoso manual de Bukhari criticado también dichosa de paso por Gramsci en los cuadernes de la cárcel dice es un materialismo naturalista predialéctico e incluso pretrascendental o sea pre-hebeliano incluso pre-kantiano es la crítica típica que es el materialismo de Bukhari que por cierto en algunos puntos está también en el materialismo y periodisticismo de Lenin porque luego esto lo corrigió con inyecciones de hebelianismo en los apuntes de filosofía pero lo importante es que los dos no tienen no aceptan una filosofía dialéctica y por último para Korch los puntos esenciales del marxismo dice en un artículo muy bonito que dice algo así como ¿por qué soy marxista? dice los puntos esenciales del marxismo son todas las proposiciones del marxismo son especificidad Marx dice incluso las que parecen más generales en realidad son especificas es decir Marx solo habla del capitalismo y si me apuran del capitalismo inglés y por lo tanto intentar aplicar el marxismo al desarrollo de la lucha de clases en Tailandia en el siglo XII pues no tiene no tiene sentido como decía me ha hecho mucha gracia es maravilloso ahora lo han pedagogizado me quedan tres minutos pedagogizado y lo han destruido como están haciendo con todos los museos pero el museo de Pontevedra era un museo maravilloso pero los escritos los habían hecho todos los marxistas leninistas del BNA entonces ahí leía dice la lucha de clases ya en el paleolítico te hacía así un poco claro pero luego Corch me parecía que en el paleolítico no había ni clases ni lucha de clases entonces que su contención del marxismo era restringida todas las proposiciones del marxismo son especificas esto lo he dicho antes el marxismo no es positivo es crítico el objetivo este es un matiz importante el objetivo de los análisis del marxismo no es la sociedad capitalista en su estado afirmativo sino en su momento de declive o sea el historicismo de Corch le lleva a decir no es que nosotros tenemos que aplicar el marxismo no al capitalismo digamos grande en su etapa ascendente sino en su etapa de declive en su etapa decadente esto es muy importante y que vuelve a poner de relieve la importancia de la especificidad concepción restringida del marxismo e historicismo analizar la situación su propósito primario y aclaro esto es una relectura de la once de la once tesis contra Feuer el propósito fundamental del marxismo no es la mera contemplación del mundo existente sino su transformación práctica y ahora ya en dos minutos exactos unas cositas de Lukács simplemente una especie de explicación de la teoría o sea mejor dicho de sus etapas de esta época esto es Michael Lowry 1909 1919 Humanismo Trágico la obra La vida y las formas la obra fundamental de esta época digamos entre comillas premarxista de Lukács 1919 1921 Izquierdismo Ético-Político Lusenburgista y Paso al Bolchevismo en el 24 y luego simplemente porque esto lo va a desarrollar lo va a desarrollar Belén los puntos los conceptos fundamentales del libro la conciencia de clase la ortodoxia marxista restringida al método dialéctico es lo que lo que sí solamente voy a decir porque esto es interesante algunos vamos Histórica de Conciencia de clase es una recopilación de artículos mucho varios eran de la etapa premarxista del 19 y del 21 y fueron remodelados reformulados marxísticamente para meterlos en la edición del 23 pero en un artículo que ahora no me acuerdo de cuál es en el 19 era expresión según Levy del subjetivismo espiritualista porque dice literalmente la vida económica será una simple unción de la idea el espíritu objetivo no es ya una función de la economía sino una función del espíritu absoluto de las ideas humanas es esta idea de hegelianismo puro y duro el idealismo hegeliano lo eliminan en el 21 importante el punto de vista la obra se escribe desde el punto de vista del proletariado revolucionario con el objetivo de elevar la contribuir a la elevación de la conciencia de clase del proletariado y convertirlo en revolucionario noción fundamental que luego retomamos en los años 60 y 70 el problema de la reificación y de la alienación es decir el problema de qué tipo de sujeto y qué relación se da entre el sujeto y el objeto en las condiciones de la explotación capitalista eso fue lo que hay que tener en cuenta que Lukács en este momento no conocía los escritos del joven Marx y especialmente los manuscritos y llega a una concepción de la reificación paralela a la que había hecho Marx los manuscritos los tenía allí Riazano los iban publicando poco a poco pero aunque Lukács estaba también en Moscú pero no eran públicos en aquel momento la construcción también en relación con esta teoría de la reificación de un humanismo marxista no humanista clásico no burgués y por último frente esto es una autocrítica ya lo dejo bueno no me queda de parte frente a la crítica romántica del capitalismo que él había desarrollado en su etapa del humanismo trágico del 19 del 9 al 19 aquí lo que hace es una especie de desarrollo de un marxismo de un marxismo humanista de un humanismo marxista que tiene en cuenta parte de las contradicciones concretas de la sociedad burguesa y muestra la posibilidad objetiva de su superación por la acción del proletariado consciente con lo cual rompe esa concepción propia suya trágica de por un lado resignarme o proyección utópica que eran los dos polos en los que se movía el Lukács premarxista aquí ya ha encontrado el leninismo ha encontrado al partido entonces ya puede mediar entre los dos y por último y ya con esto lo dejo la teoría del partido pasa del lusenburguismo yo tengo un artículo bastante detallado sobre este el paso del lusenburguismo al leninismo en Lukács y la importancia de la organización como un intermediario dialéctico entre el partido y las masas desorganizadas entra intermedio entre por un lado el espontaneísmo lusenburguista y por otro lado el mecanicismo de la segunda internacional del partido como como dirigente de las masas entonces ahí él introduce hegelianamente dialécticamente el partido es producto de las masas como decía Rosa Lusenburgu pero al mismo tiempo propulsor de la acción revolucionaria de las masas o sea producto de las luchas de las masas proletarias pero al mismo tiempo canalizador de esas luchas hacia el socialismo de las masas que les